hola chicas hola chicos cómo están un gusto saludarles vamos a continuar con esta serie vídeo de illustrator en acción les vamos a hacer este tiene por ahí sus mucho degradado así que tiene por ahí sus cositas o que sus secretitos pero también los dibujitos también a los dibujitos ahora vamos a ver lo que hacemos uno y ya prácticamente el resto está hecho así que vamos a hacer en el caso hay una medida pues le haces clic con tu herramienta rectángulo y pones la medida que quieras por ejemplo 5 o 3 de ancho por imagínate por unos 14 de alto imagínate que tenga una medida pues haces la medida no va a ser la medida que quieres y lo pintas ventana panel color y lo pintas entonces lo haces a la medida que gustes yo voy a hacerlo hacia el ojo más ok escojo mi herramienta rectángulo y hago un rectángulo por acá más o menos por ahí ok por ahí voy a hacerlo ahí está el rectángulo no tengo pero ahora sí va a ser importante tener el tema de colores y así que ventana voy a sacar el panel muestras swash está en inglés swash lo encuentras con la letra s s de swash ok por acá vas a encontrarlo por aquí por aquí si están si estuviese en inglés listo entonces voy a tomar como referencia estos colores para porque porque hay degradados así que después voy a necesitarlo así que este color de aquí voy a tomar en cuenta este rosadito y lo almacenó ahora este de aquí y lo almacenó o cualquier otro color que tú gustes a cualquier otro color que tú gustes este de acá y lo almacenó este de aquí y lo almacenó y finalmente este de acá y lo almacenó ok lo bajará por ahí está listo entonces tengo los colores y creo que también este de acá abajo ya esté abajo acá clip que es el naranja principal listo también lo voy a almacenar por acá el de abajo listo así que todo esto de aquí marcó esto control control con en tu caso comando si estás en macintosh marcas todos y luego que han marcado todos pues al núcleo la carpetita y le pones un nombre que tú quieras pues no según el trabajo que tengas que hacer no se imagina que le ponemos acá muestras marketing ya cualquier nombre ok que tú gustes muestras marketing ok y listo ya tengo ahí las muestras listo ahí tengo las muestras entonces voy a proceder a cada ser uno no por acá este entonces yo veo que aquí bueno ya hice todo el cuadro pero veo que aquí hay una parte que es gris así que voy a marcar este cuadro bien fácil mira edición copiar una copia edición pegar encima pegar delante viste que y le hemos aplicado mucho también en los anteriores y siempre lo vas a aplicar a al menos yo lo aplicó siempre así que esto lo pongo más o menos por aquí y le voy a poner por acá un color gris pues aunque si gustas agarras el gotero este gris lo arrastras y después lo arrastras aquí a la carpeta para que también se almacene y también lo puedes poner acá al costado ves al final listo para que lo puedas tener ahí si es que quiere ese color no ahora lo marcas yo veo que hay un triangulito pues entonces voy a hacer acá un triangulito escojo mi herramienta polígono con chip de preferencia con chip para que salga hacia un ángulo de cero grados también polígono y luego me voy aquí a esta parte de aquí este puntito mira hay más grande ya para que lo puedas ver ahí me voy aquí y está mi polígono y me voy a que este momento le pongo hacia arriba 5 4 3 veces lo tengo o de manera directa coges tu polio no clic y le pones acá 3 ok no sé cuál te guste es lo mismo es lo mismo porque marcó este lo pongo por acá lo voy a rotar con chip con la tecla chip presionada para que rote en 9 45 90 grados y lo tengo ahí que hay ahí y éste lo ha chico un poco más y éste lo pongo aquí ahí está ok lo puedo hacer así viste facilito lo puedo hacer así y luego que he hecho esto pues éste y éste lo unes o que los marcas lo unes con busca trazos o lo unes con creador de formas ok ya lo tienes ok al toque de más o también puedes hacerlo así mira control z control z no hago ningún triangulito de nada me voy a este y resulta que aquí con la pluma me voy economía con la misma herramienta pluma ni siquiera con masa está seleccionado este no voy por acá y hago un punto hay un puntito en el centro otro punto por aquí y otro punto por acá por ejemplo con la flecha blanca vas y este punto lo pones por ahí y listo lo tienes o que es exactamente lo mismo si quieren marcas este marcas este marcas este lo pones un poquito más por acá verlos puede jugar puedes jugar por acá a veces y hacer cositas con eso también si es que gustas ahí está listo entonces ya tengo esa forma tuve tuve la forma en que haces eso listo entonces ahora hay que escribir acá una letra a no escribo por acá escribo una letra mayúscula más grande le pongo un tipo de letra que tú desees buscar el tipo de letra a ver yo voy a ponerle por acá a ver una voy a trabajar con esta pongo por aquí está por ahí ahí lo pongo ya lo tengo ok ya lo tengo por acá hago un texto más pequeñito y de texto tú ya juegas con tus textos pues no más grandes más chiquitos del tipo de letra tú ya juegas con eso listo ya lo tengo ok entonces ahora que falta el degradado no falta el degradado tengo que hacer los degradados entonces voy a marcar este de acá pero yo me doy cuenta que este este el primero tiene este color al naranja o sea de este primer color que hicimos al naranja que era como que el color general cierto ok entonces voy a marcar esto y creo mi herramienta degradado puede irme a ventana degradado de grada ventana al degradado me aparece ventana degradado o también aquí en la herramienta degradado le haces doble clic y aparece y es exactamente lo mismo viste ok entonces con la flecha negra voy a marcar este le pongo degradado pero ahora tengo que decirle que de arriba hacia abajo así que acabo y le pongo 90 o le escribes 90 o menos 90 porque es igual vertical cierto marcas este de acá le haces doble clic te sale el cuadro de diálogo para que escojas colores no en color sino aquí en las muestras y escoges este pues acá esta vez acá está esta paleta de colores que tú has creado y le pongo este naranja ahí está me voy a la otra doble clic y le pongo el primero que es el rosado un clic afuera mira pero no ha hecho nada por qué porque no está seleccionado a pero para no ser otra vez este voy y lo guardo ves acá en las rayitas de degradado clic lo guardo así que marco este y ahora sí voy y lo aplico ahí está listo de ese rosado naranja si sientes que le falta más rosado marcas este y este rosado lo pones un poquito más a la derecha ahí está y ahí ganas más rosado o menos rosado como tú gustes y así de esa forma lo vas controlando si quieres este rosado de acá también lo puedes ganar un poquito más los marcas y este de acá también lo puedes mover un poquito más para que hagan más rosado viste y este un poquito más por acá para que también haya un poco más de naranja también puedes jugar con eso ahora con el tema de este de grader de acá voy a hacer otro cuadro este mismo cuadro lo va a duplicar mira con al con la tecla al este cuadro lo duplicó lo voy a poner acá abajo y voy a chicarlo por acá más o menos listo por ahí y entonces este degradado está siendo un reflejo viste del naranja de este un poquito más claro a nada entonces voy a marcar esto y en a este de aquí le hago doble clic y le pongo este naranja que es el mismo naranja que está aquí cierto marco este doble clic y a esta mente asegura que tenga el mismo naranja pero a este de acá le vas a poner opacidad cero de transparencia y te queda así listo ahí está entonces a esto ya le puedes poner un poquito más transparente por acá a esto un poquito más por acá a veces puedes jugar con esto un poquito más por acá ahí sale un poquito más por acá puedes jugar con esa transparencia ahí está un clic afuera y ahí tienes si quieres que se note más marcas este ok marcas este de aquí y a este de acá lo marcas y le pones por acá unos 90 unos 90 de opacidad mientras que este tiene cero de opacidad por ser transparente la que tiene 90 o que el de aquí tiene 90 un poquito más en tu día ya se ve la línea viste ya se ve hay una línea esa sería una solución habrían muchas formas ahora esta letra tiene el mismo degradado de esto pero si yo marco el texto como está como texto yo le pongo un degradado no acepta el texto no va a aceptar el degradado nunca entonces hay muchas formas de hacerlo pero una salida primitiva muy práctica es que marques el texto te vayas al menú texto y le digas crear contornos o sea que el texto se convierte en contornos muy comúnmente le decimos crear curvas ok que se convierten en curvas le digo crear contornos se convierte en contornos y ahora sí como ya es un elemento vectorial ya no es ya no es tipografía le aplico ok el degradado como pero como va de arriba hacia abajo pues a éste le pongo 90 enter ahí está de arriba hacia abajo y puedes jugar un poco más por aquí un poco más por acá etcétera lo tienes marcas el texto acá hay una sombra viste efecto estilizar y le pones sombra paralela y juegas ahí con la sombra le pones un poco más de desplazamiento x y un poco más de opacidad si gustas menos opacidad un desenfoque que es el grado de avanecimiento ok y listo lo tienes vista y tienes eso y luego los textos no escribes textos por acá escribes texto por aquí más pequeño lo pones por aquí le pones blanco le pones blanco a esto y luego haces mirante de que escribas vas a poner acá un tamaño control t de carácter y acá voy a ponerle unos ocho nueve puntos y recién hago una caja de texto y se crea una caja de texto con nueve puntos le voy a decir acá en párrafo que esté centrado en lo mismo que está arriba de arriba y ese párrafo centrado es exactamente lo mismo ahí lo tengo chao esto lo marco lo pongo aquí bonito lo colocas ahí pues no bonito lo colocas y le pone blanca so ahí está lo marcas todo y le dices otro tipo de letra pues que le pones otro tipo de letra y le pones más chiquito por ejemplo ok le pones ahí esa cantidad por ejemplo y puede jugar por aquí con esto entonces ahí tienes esta etiqueta al toque de mamá pero falta estas casitas no bueno voy a marcar todo esto y lo vas a duplicar con al todo a todo esto lo marcas control g lo agrupa así todo esto con al y con chip lo duplicas es en la b control de control de control de control de control de en macintosh le dices comando de pues esto lo voy a estirar un poco para que llegue por acá más o menos ahí está listo con herramienta texto marcas y a u y acá no puedes escribir la b entonces viste hay una situación así que tienes que borrar esto borrarlo borrar esto de acá con la flecha blanca más marcas borras marcas borras marcas borras marcas borras viste entonces mejor hubiese sido duplicado haberlo duplicado antes de haberle puesto el antes de haberle puesto el el crear contorno porque está convertido contorno ya no puede hacer eso así que ahora ya está hecho pues no caballero le pones acá la letra b ahora sí debes ponerle obviamente el mismo tipo de letra que le había expuesto ahí no y le habíamos puesto en cae en la lista te sale la fuente que le había expuesto era una bebas ahí sabe le pones bebas pero ahora tienes el problema del tamaño creo que por ahí va por ahí ahí creo que está el tamaño ahí está listo y entonces de la situación no ves mejor lo hubiésemos duplicado de un inicio tengo la b por acá la c y esto lo duplico y tengo la de y la e y lo duplico con flecha negra y al y duplicas y ahora si le pones acá a la b este es la c este es la de esto es la e y esto es la efe situaciones no van a pasar que te van a obligar quizás a que hagas control 7 retrocedas si te parece que es justo pues lo haces y no lo haces como lo hemos hecho listo igual lo solucionas el tema está en que lo soluciones entonces marcó este degradado flecha blanca porque está agrupado lo marcas y a este de aquí le pones en naranja no la vas a mover doble clic y le pones este color el segundo cierto ahí está y lo guardas por si acaso aquí en la rayita lo guardas y afuera marcas este a este doble clic y le pones el tercer color te vas aquí al degradado y lo guardas marcas el siguiente doble clic a esto le pones el cuarto color y acá lo guardas lo guardas marcas el siguiente a este doble clic le pones el quinto color y aquí lo guardas viste una parte que se veía mecánico el primero es el que te va a ayudar a solucionar todo marcas este y le pones doble clic y le pones doble clic y le pones este color y acá lo guardas lo guardo por si acaso lo guardo por si acaso lo tienes ya está el tema solucionado marcas la b la c con chip la c con chip la d chip la e chip la f y a todo le dices texto crear contorno la salida primitiva práctica hay otras formas de pintar el degradado pero vamos a hacerlo así primitivamente marco este y le pongo el segundo degradado que guarde que es este marco el tercero y le pongo el tercer degradado que guarde 1 2 3 marco el cuarto y le pongo el cuarto degradado que guarde 1 2 3 4 marcas este y le pones 1 2 3 4 5 marcas este y le pones el sexto que es este marcas este con chip la c la d con chip la e con chip la f con chip y a todo esto acá mira no me permite poner 90 grados a caballero marcas y acá le pones 90 grados y al de acá 90 grados y al de aquí 90 grados ok perdón a esto 90 grados y el de aquí 90 grados y al de aquí 90 grados ahí está ok y lo tienes y ahí tienes esto ahora estos iconitos bueno yo no tengo estos iconitos exactamente tú deberías tenerlos pero yo lo voy a simular así que me voy a internet una cosa rápida me voy a internet y aquí en internet voy a poner por ejemplo tararara voy a poner aquí voy a poner voy a poner aquí iconos iconos de marketing ok iconos de marketing como imágenes y ahí me salen un montón y me salen un montón de iconos de marketing a ver vamos a ver serán estos a ver voy a ver los casitas esto de acá a ver vamos a ver si por ahí alguno casi texto de acá por aquí por aquí hay algunos por ahí la verdad que no veo ninguno creo que por acá está no tanto no no tanto no lo veo acá esto a ver acá ya marco este por ejemplo clic derecho copiar no no me gusta este a ver este a ver este de acá acá hay casitas no no hay iconos no veo ya pero bueno imagina que escoja esto ok le digo clic derecho copiar ok o aquí o aquí a clic derecho copiar me voy a illustrator y los pego control v pegar ahí está voy a pegar lo voy a achicar pongo por aquí un poquito más por aquí más grande lo marco todo y le digo acá calco imagen me pongo a rezar ok porque eso es automático a ver qué tal lo hace calco de imagen lo hecho bastante bien creo yo a expandir expandir los marcas que derecho desagrupar un clic afuera marcas este clic derecho desgrupado otra vez no ya no marcas estilo botas chao ok a ver este de acá lo botas marcas este blanquito de acá que no lo quiere decir lo botas este blanco de acá no lo quiere decir lo botas entonces marco este y resulta que este lo voy a agrupar agrupar le pongo que está agrupado creo que está agrupado verbo marco si está agrupado y lo voy a achicar y lo voy a poner no todavía no voy a dejarlo aquí resulta que quiero este imagínate quiero este de acá todo esto de aquí lo voy a agrupar a todo esto de aquí control g voy a poner 2 también quiero este control g 3 también quiero este control g 4 quiero también este de acá pero sin esto blanco esto de acá lo voto marco todo esto control g van 5 marco y marco por ejemplo este de acá no quiero esto van control g van 6 lo pongo por acá van 6 luego quiero también este de aquí no lo quiero marco todo esto control g y lo pones por acá van 7 son 7 o 6 son 6 nada más bueno escojo estos 6 los voy a achicar a todos igualito con chip los son a todos todos igualito más pequeños y luego los traslado por acá como tiene el mismo tamaño entonces a este lo voy a poner por aquí a este lo pongo por aquí a este lo pongo por aquí a este que está agrupado lo pongo es importante que lo agrupe viste porque no vas a estar peleando con uno con otro a esto lo pongo por aquí a esto lo pongo por aquí ahí está y para que te asegures de que estén todos bien alineaditos marcas este shift 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 y mira si tú de manera directa le pones acá alinear alinear acá o ventana alinear para que lo pueda ver mejor aquí le ponemos esta ok se va a mover todo así que está bien ok pero sería bueno que después de haber hecho eso tú definas que es no que no sé que no sé aline en base a la si está aquí mira si está en esta opción que es muy común yo le digo alinear todo se mueve mira todo se mueve al centro de la página así que tienes que ponerle aquí que se aline con la selección misma si le está esta se va a alinear con la página control z si está esa se define con la selección o sea con toda la selección ves con toda la selección ahora si está aquí con la página ok y tú ves que esa línea hacia el centro de la página haces esto marcas todos y luego haber marcado todos marca uno de ellos clic y vas a ver que éste se remarca y ahora mira se marcó automáticamente está acá que es con un objeto clave entonces ahora le pones alinear y todos se van a alinear en base a este es el que manda por así decirlo ok es una forma de alinear los marcas ok y le pones blancote a todo ahí está y de esa manera pues ya tienes este arte creado no hemos usado alineamientos hemos usado degradados hemos usado color hemos usado formas geométricas en la pluma en poquito hemos utilizado muestras hemos utilizado filtros también ok me falta el filtro marcó esto marcó esto marcó esto marcó esto con shift y le pones efecto estilizar sombra paralela ok listo hemos usado filtros degradados convertir a curvas tipografía ok calco interactivo viste entonces todo en todo se integra al igual que en los trabajos anteriores en los anteriores que hemos hecho también viste hay cosas que se enteran de todo eso así que acá ves ahí hay cositas para aprender también donde estamos viendo en el próximo ejercicio donde vamos a seguir aprendiendo estas piezas gráficas para que puedas mejorar tus habilidades y tener más más ideas para estar más preparada más preparado para que hagas cualquier otra cosa que se te presente nos vemos en el siguiente vídeo chicos chau chau